¡Ale, ale, ale! Voy a pedirles permiso, y andan paseando al picoso, un cuajo café tostado de fina sangre y hermoso, carga asustado a su dueño, por su récord espantoso. 6, 7, 8, 9. ¡Ándale, chiquito! ¡Ándale, papasito! ¡Ándale, papasito! ¡Vamos, chiquito! El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Alado a su compadre, no lo abandona jamás Esperan a nuevos años, saben que van a ganar Los pescaires de potrillo, se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero Bachicho a su modo, fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño, y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero En esa cuadra el lucero, no dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto, y al patito consentido Y al escándalo y paqueado ¡Gracias! ¡Gracias!